¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente sabe que yo nunca he lanzado Esos están para otras pavas, para otros pavos Ya, y para arrimar eso tuviste que decir la tilde A ver, te voy a explicar ese diccionario Pero cuando él no filme A ver, Doug, explícale su diccionario Hay unas jergas que se dicen En una sala y otras en el barrio Que él no filme Con tilde Yo muevo cosas en el cielo, me llaman Matilde Y que él no filme ¿Cómo lo voy a ganar a este chico de 15? Matilde es una Matilde ¿Ahí me salió, hermano? A la cerda Vamos ahí, vamos ahí a ir Vamos, Aldair Vamos, Dex Esta es la final La que este con los manos arriba ¡Mano arriba! ¡Mama, mamama, mano arriba! ¡Ey! Y se los damos en... ¡Tres, dos, uno! Matilde o Matilde Es lo mismo que a Drake Bell Le diga a Stinker Voy a la... Esto no es por Tinder A Tesla pero se habla de grande Hoy día a comer la glinde La glinde ¿Qué cosa? Me voy a comer tu pene A la firme esta huevada De si el movimiento te conviene La huevada solamente Obviamente que vengo entretenido Acuérdate Que lo estúpido siempre es entretenido Entretenido Tú estás gritando Y tú dijiste pene Es que estás alardeando Algo que tampoco tú tienes Tú lo sabes Que hablar de ese tema No te conviene Porque por más que te da 22 Es como de un nene Ok, hermano Pero tú no estás en mi barrio Vene, mormo Cuando tú amas El sexo es secundario Es secundario Acuérdate, no te conozco Soy el monstruo Salido de formario Oye, tu barrio Tú estás en el mío Así que diga tu comentario Porque se arma el río Cuidado que el sereno Está cuidando Que no haya una muerte Porque acabo con ya al frente Ah, ¿se acabo con ya al frente? Enfílate, P Por la red puta madre Que te va a ganar de ser Dices el enfile ¿Qué? Acuérdate, estamos en el sur Estoy un blanco Así que mátate Pero, ¿cómo voy a enfilarme Si gritas en una compa patética? Parece la que grita Tanto que no te da técnica Oye, idiota Que tú eres la Málaga Aldair que palaga Y que lo pague Porque es Málálaga Málálaga Liverpool Soy sala Gol para el baraja Juara ja De la novel poraja Te saco ventaja Muerto frío Mica ja Mi papá Mi papá le dije de Alagán Oye, es que como Alan El Aragán Aldair sabe lo que Alan La Banc Es que Va a repartir para el fan Ok, hermano Te gano ya en San Miguel Alan García Está en un concierto De Michael Jackson Juan Gabriel Porque nunca se murieron La bala Nunca la dieron Me faltó Cancervero Eso lo escribiste en un papel Esa era para Magdaleno Para la compa de San Miguel Alan Diciendo lo que dice él Esa aquí la novedad Pa' que la pegue Te destruirá Yo no la pego de cruel No la pego de atorrante Apoyo a los novatos Siempre frente a un parlante Yo sé que el movimiento Te mantenga distante Ahora me respetan Todos los que están delante A todos los novatos Que novatos Tú ya no eres Ya no reconoce Ni quién eres Soy el rapero Que está buscando Es por las placeres Ya ves que te ciega El dinero y las mujeres Sexo yo no quiero Quiero buenos versos Que la gente me ve Como rapero Mi madre que era ingeniero Y yo rapero Voy a conquistar Con versos siempre El mundo entero Sexo no quiero Eso es lo que le decían A esos amigos Pero el sexo no quiere Y es lo que hacen contigo Así que Yo no quiero Ni me obligo Sabes que tu frente Está chocando Hasta mi ombligo Otra vez Algo morboso Concesumare Dale algo bien A los mocosos Entras como un grande Todo podredoso Y Dios se hace bajo Cuando entramos Los airosos Que es Dios todopoderoso A la mierda Tanto maicero Este chistoso Lo que dice del callao Al alardear de tu barrio Quedas mal parado Del callao Es ía ía Que vengo ya en la insinfonía Desde Tegana Tiene maestría Obviamente Del callao Te dejo noqueao Te dejo noqueao Ya pediste batería Llamar a rato Con esa mano panca Este guardia Que no hay chalaca Así que Ay, Daniel la saca Hermano Tú estás mal Tú no eres Felipe Pero yo sé que es real Ay, ya El real Felipe Y sabes peña Donde estás en sueña Te dejo en peña Obviamente Te gano Yadín Silueta Acuérdate que Mi distrito Siempre se le respeta Este cimplón Quiere sacar un blón Y te hacen sacar La cola en Colón Oye, maridón Yo te posicón Mal vino Palol pitó La piso Palol pitó Obviamente Derrito Ya eres callao Nos achuramos Con el pollo De premito Ahora no me da Mi tacito Es que también Me tiene envidia Que represente A su distrito Esa vez que hay en cachito Ahí estábamos Huáscar Tú conoces eso Solo por Lucho Huáscar Idiota Cambia ese guión Lo que sabe del calle Es que se atendió En el carrión En el carrión En el carrión Y alucina Mi brazo Era una opción Maricón Con Lucho Huáscar Yo he entrenado En el de 2015 2023 Estamos evolucionados Estamos evolucionados A la mierda Parece lo mismo tiempo Que estamos en el pasado Oye Parece el pasado Acaso no te da Peuenta Que Cugencio Está sentado Y ahí que tiene Que esté sentado Si hubiese participado Acá hubiese estado Porque ni cagando Tú lo hubieses batallado Porque eres un maricóncito A los huevos Siempre se te han achijado Acá está el mania Acá está la gente Mi hermano Y de hace rato Ahora es obrero Porque es un literato Tú lo sabes Yo conozco a la gente A todos los vatos Dime a quien quieras Más allá Te dejarán calatos Dejarán calatos En el formato No hables de mania Porque él nos vota A cada rato Oye A la firme Que yo vengo El instrumental Hablas del mania Porque él tiene siempre El hardcore real No me digas Vato Que a cada rato Es que yo mato Vatos a cada rato Como este Yo soy el talento innato El que no se hace Ni con pacherín Ni con un contrato ¡Tiempo! Perfecto Batalladores Váyanse para allá Para atrás Váyan a Malecón Váyan a Malecón Váyan bien Él es el animador Él es el animador Él es el animador Vamos, vamos gente Sente Un aplauso Para los finalistas Vígan que se pusieron Para atrás Para los finalistas Vamos a conocer El animador Al equipo de Clan El Valle Que se dio En Magdalena Al Daír Odexter Se está deliberando Este es semi ¿No? Este es semi En Chihuacá En Chihuacá En Chihuacá Ay, brudito Chiquitito Oye, ya está tarde Mano Sí, ya está Lo tienes, niño Lo tienes Solo es un hombre Mano No te desmones Oye, oye, oye La final Aldair Dexter ¿Qué está, mano? Mano, es una réplica Está bien Está bien, está bien Está bien Bueno, está bien Bueno La réplica 4x4 3 salidas Ya, baila Ahí, con ese beat Con ese beat Aquí está con la mano arriba Ya no hay una réplica Quiero que todo el mundo Mano arriba, mano arriba Vamos, no Y se lo vamos en 3 2 1 Tiempo Oye, no sé qué pasa Dexter Oye, este se la chupan Haga, no me preocupo El cupo Si este no lo ocupa Aldair Más bien lo saca Como fuese el insupa El sonido Pa' tu gente Que están tan brutas Mi mente no es bruta Obviamente se lo pico al instante Mi mente es bruta Lo limpio y dirigente Sale un diamante Obviamente dice Que tú al jurado Se lo chupa Voy a ganar ese culpo Te lo hago ver con lupa Si lo hace ver con lupa Brillante como el diamante En la noche Yo, yo soy fiel Pero en el día Soy amante del rap Porque elegante Somos para estos falsantes Que siempre alardean Y jamás sonidos maleantes Yo no soy maleante Tampoco quiero serlo El barrio no cambia No voy a pertenecerlo No hables de maleante Maleante No quiero serlo Hay muchos niños buenos Solo basta a convencerlos Idiota Lo están cagando Aldair Se la bajan Y así tú no piensas Ni en subir Oye hermano Porque tu golpe Te lo esquivas Muchachos Te estoy esperando arriba Última que esperando arriba Obviamente que no que chuba La gente ya sabe Que hay adentro Nunca preocupa Obviamente de este chuba Yo no quiero estar arriba Quiero que los de abajo Levantarlos Y que ellos suban Tiempo ¿Quién tiene su veredicto? ¿Quién tiene su veredicto? Una chiquitita ha sido Ya lo tiene Tres Dos Uno Va a salir Un fuerte aplauso Para Dexter Y para la final Bien Muchas gracias a todos Por seguirnos Recuerda que nos van a seguir en la red